Capitán, teniente, hoy hemos sufrido una cantidad de bajas impensable, los capitanes Alder y Ferran... El sargento Omar, fallecido en Vesta 3 señor Lo lamento, era un buen hombre, un buen marine Estaba a mis órdenes No debe culparse hijo, no podemos mirar hacia atrás, todos tenemos un límite capital He sido informado que el Stratcom ha aprobado su iniciativa en Ginebra A petición suya el prisionero será transportado al cuartel general de la UNSA Un equipo médico extraerá el transportador del sujeto y después de eso el dispositivo será incinerado Pilotearé un Raven hasta el cuartel general, esa será nuestra base de operaciones Si todo sale bien, la flota del SDF, incluida la Olympus Moss, recibirá la señal de vía libre y entrará en nuestro espacio aéreo Lo que provocará el contraataque de los cañones ATIS Bien pensado capitán, cambio y fuera Interruptor activado Vámonos Amén Alarmas de colisión Diversalto en 3, 2, 1 Evaluación Óptima, precisión 98% Cada vez mejor Gator Debería verme con mi moto Me debes un viaje Me debes una carrera Prepárense Esperen la entrada En 3, 2, 1 Informe Margen de error 0.0 Salto perfecto capitán Excelente Gator Tengo la mejor tripulación señor Eso es verdad Vamos a la cubierta de vuelo capitán No te metas en problemas Gator, ten cuidado, te llamaré si te necesito Nada de saltos en esta atmósfera Entendido, el timón es tuyo Esto va a ser una maniobra estratégica digna de un genio Oh Oh, te degradarán Y seré tu superior Te dije que regresaríamos a casa No sé si esto es lo que tenía en mente ¿Cómo va todo? Genial La red está entera Gracias a usted Es hora de irnos reyes Comandante, teniente Grif Entiendo que se dirigen a la superficie de nuestra querida tierra Esto es por todas las tierras Grif El enemigo dispone de muchos escondites entre los escombros Los ATAD y los buscadores les ayudarán a encontrar a los malos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias Griff, eres el mejor Tengan mucho cuidado ahí abajo No pierdan de vista a ese cabrón Hogar, dulce hogar El prisionero no sabe lo que le espera ¿Lo mantendrán con vida? Convención de Ginebra, artículo 3 Qué pena ¡Habrá paso! Teniente, capitán Lo que le hicieron a la Tigris Ojalá estuviera ahí con ustedes Sé cómo te sientes, jefe Los marines se están cargando el lunes Dejate al Ravenloft Todo listo para partir, señor Siéntense, caballeros Después de usted, capitán Están cargando al prisionero ahora mismo El mayor August quiere hablar Indicativo eco 6 Ponlo en los HUD Veamos qué sucede ahí abajo Recibido ¿Estás viendo esto, Sout? Como un alcool Capitán Reyes Mayor Este hijo de puta es intratable, señor Cuanto antes esté sedado, mejor Eco está a 5 minutos del edificio de la UNSA La ciudad fue evacuada, así que iremos deprisa Nos reuniremos en el pabellón médico ¿Cuándo llega? 3 minutos Lo haré en 2 Recibido, fuera Separación correcta Atmósfera en un minuto Escuadrilla Rey de la Tierra Scar 1-2 Solicito entrada Recibido 1-2 El ángulo es correcto Pueden proceder Bienvenidos a casa Atención Hay comitos en contacto Fuego intenso del enemigo Ese es nuestro convoy, Reyes Ok, llévanos ahí Entendido Veo el convoy Colócanos a la misma altura Resista Pez gordo Aquí 1-1 Convoy abatido Repito Eco abatido Luta comprometida Entendido 1-1 No renuncien al activo Es imperativo que no perdamos el transpendedor Entendido Scar 1 irá tras él Llévanos ahí abajo, Sol Recibido Ethan, ve tú adelante No puedo acercarme más Sol Pasa cobertura Espera mi informe Entendido A la espera Encuentra el camión, Ethan Por aquí Sal ahí, Reyes Raya podría estar en movimiento Uno a uno A Echo ¿Me recibes? Echo Aquí uno a uno ¿Me escuchas? Mayor, la evacuación está en camino ¿Dónde está el prisionero? Se lo llevaron Por detrás Vaya usted, señor Yo aseguraré Diver Tengo que interferir las comunicaciones de este sector para aislar al activo Esto no me gusta, Raider Sol Si llega hasta una terminal y se carga ese transpendedor, no tenemos nada que hacer Entendido Traeré a los Marines No, no tenemos nada que hacer No, no tenemos nada que hacer Claro, no tenemos nada que hacer Si nos derrotes ¡Tengo uno detrás de mí! ¡Mátenlo! ¡Fuego! 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 ¡Anexo! ¿Qué carajo es el Anexo? ¡Suscríbete! 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 ¿Está todo listo? ¡Casi, señor! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Está en la tienda! ¡En la tienda! ¡Mierda! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Está en la tienda! ¡Está en la tienda! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡Déjelo! ¡Estoy recargando! ¡Por el frente! ¡Fuego! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Necesitamos la fuerza! ¡Suscríbete! El número de edificado. Esta zona ha encontrado al frente de defensa colonial. ¡Esta es una cobertura! ¡Están retrocediendo! ¡Suscríbete! 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 ¡Han atacado por la izquierda! ¡Te voy a matar! Ahí está. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.